Música La Plaza Bolívar de Caracas, verdadero centro de la ciudad capital, testigo mudo de tantos acontecimientos que datan desde la fundación de la ciudad en 1567, cuando Diego de Lozada, procedente del tocuyo, llegó el 25 de julio, día de Santiago, patrono de España, al futuro sitio denominado para la época de la ciudad. Como plaza principal o mayor, la fundación de la ciudad se realizó cumpliendo las leyes de Indias, las cuales establecían que el jefe expedicionario levantaba su espada en símbolo de dominio. Al momento de clavarla, un soldado extendía un cordel para trazar las diferentes áreas que ocuparían la Plaza Mayor y las primeras edificaciones públicas, previendo de marcar de primero al este, a la iglesia y luego las calles, formando un gran cuadrado. Múltiples fueron los usos que se le dio a la Plaza Mayor, tales como circo de toros, mercado, lugar obligatorio para las tertulias, fiesta para recibir el año nuevo. También como sitio de ajusticiamiento de prisioneros entre ellos, el Zambos José Leonardo Chirino, el 10 de diciembre de 1796. Igualmente, José María España, ejecutado el 8 de mayo de 1799, no sin antes proferir sus proféticas palabras. En ese mismo sitio fue enarbolada el 14 de julio de 1811 la bandera tricolor por los hijos del protomártir. En la plaza se reunieron los jóvenes que participaron en los sucesos y celebraciones del 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. Desde la Fundación de Caracas hasta 1874, el lugar tuvo diferentes denominaciones. Plaza Pública, Plaza Principal, Plaza Central, Plaza Vieja, Plaza Nueva, Plaza de la Constitución, Plaza de la Reunión, Plaza de la Catedral y Plaza del Mercado. En diciembre de 1842, Páez la denominó Plaza Bolívar. El general Antonio Guzmán Blanco instaló en 1874 la estatua ecuestre del Libertador, contraviniendo una disposición de 1825 de colocarla en la plaza de San Jacinto frente a la Casa Natal. El escultor italiano Adamo Tattolini elaboró la estatua ecuestre, réplica de la colocada en 1850 en la plaza de Lima. El proyecto de la plaza la realizó el francés Raudier. La inauguración estaba prevista para el 28 de octubre, día de San Simón. En la fosa donde se colocó el pedestal se depositaron monedas de plata, una medalla del busto del Libertador, hoy en día con decoración orden del Libertador, constituciones nacionales, recopilación de leyes y decretos de 1830 a 1850, una geografía de Agustín Codazzi y prensa de varias ciudades. La inauguración del ecuestre e iluminación de la plaza la realizó Guzmán Blanco el 7 de noviembre de 1874. Es el primer monumento ecuestre en Venezuela para enaltecer la gloria del Libertador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!